¡McTunnel! Se está disipando el peligro, así lo más. ¡Buena acción defensiva! Puede seguir avanzando por ese sector. Recibe solo en el medio. ¡Tremenda tejada! Hay posición adelantada, se tiene que parar todo y queda sin efecto la acción. ¡Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque! ¡Atinto con el pase bueno! ¡Viene ahí el arquero para sacar el balón! ¡Atento con el segundo palo! ¡Ahí levanta el balón, alejándolo del área! ¡Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa! ¡Y ahí está! ¡La tiene gol! ¡Gol! ¡Se ha abierto el marcador, señores! ¡Coloso! La verdad que para conseguir que esto termine en gol, hay que tener una capacidad impresionante. Primero el despeje, después la rapidez y la efectividad de quien lo realiza. Un pelotazo largo, mal parada la defensa y llegó el gol. ¡Ahí levanta bien la pelota! ¡Ahí levanta bien la pelota! ¡Ahí levanta bien la pelota! ¡A la pelota! ¡Birgol! ¡Ahí levanta bien la pelota! ¡Schwinsteiger! ¡Ahí levanta bien la pelota! Han regalado la pelota De Rossi Herrera Se queda de nuevo con el balón Por acá no parece haber obstáculos Va la pelota al área Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario Hacer, podría hacer más ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos Se viene sin dudar Lomar Lanz por el costado Pero no logran seguir con el ataque Lampard Ahí recupera la pelota en su área Miren esa bombeta que me han dado El pueblo de central área la puede definir A ver si esto termina el gol ¡Ahí está! ¡Qué partido! Lo acaban de matar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se adelanta en el traslado de la pelota Pero el portero continúa Pero el portero continúa con precisión Herrera ¡Atento, Valeria! Ahí se terminó todo Hay que bajar la persiana Ahí ve el equipo perdiendo la pelota Morris ¡Qué bien lo cortó! Eso se va afuera Pero tendremos tiro de esquina Corner al corazón del área Hasta la esquina nos vamos otra vez Bueno, a mover la pelota otra vez Desde el corner Ojo que aquí hay gol Se le acaba de ir Una oportunidad enorme Yo creo que este pase No lo van a poder repetir Hay mucha chance De que esto termine bien Y la grada que reclama que le pigue Se lo estaba pidiendo la afición Pero estuvo muy lejos su disparo Tiene que aprovechar mejor los espacios Y pegarle mejor Se levanta el cartel Le dan un minuto más este compromiso Centro al área Y la jugada que ahí termina Se fueron volando Los primeros 45 minutos Hasta acá llegamos Los primeros 45 minutos Y la jugada que ahí termina El primeros 45 minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí va el centro del área Demasiada potencia en el centro Muchísimo Esta puede ser buena Transporta bien el balón Otra vez este arquero Es una muralla Viene de sacar una tras otra Ahí logra quedarse con la pelota Esa pelota buena Empala la pelota Ha salvado la línea Impresionante Mario Servo el gol Que continúen y que no protesten Porque eso no fue gol Se agitan las aguas en el área Ahí está el tiro Y el guardameta que se queda con ese disparo Sin problema Si se quieren llevar la victoria Este equipo Fernando Va a tener que mejorar Mucho el ataque Por ahora el telarco Más seco que camiseta Espanta pájaro Defiende bien para recuperarla Guarda con este que es buena ¡Berotazo que va el palo! Ahí está Alejandro el peligro Y este gol Que podía haber marcado la diferencia Se cruza el arco de por medio Y sigue el empate Les queda todavía media hora El compromiso Esto será lateral Señoras y señores Termina el ataque Tiene chance con esto De generar peligro Puede ser buena En despeje de la jugadora ¡Berotazo que va el palo! 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 Tomi una pelota que parecía muy compleja Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Se fuma el peligro Después del córner Isco Morris Lala Se viene el lateral Se adelanta en el traslado de la pelota Buen despeje Parecía bueno el centro Solo 20 minutos le están quedando este partido ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Se ha quedado con el balón Y había presión encima Andres Cambia de posesión la pelota ¡Qué bueno el pase y peligro! ¡Cruzó! 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 ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará ¡Jamás! Cuando nadie se lo esperaba Un balón que viene por ahí perdido Este jugador que se resuelve Pero perfectamente Mete una volea impresionante Y la clavó ¡Qué manera de perder el balón! ¡Hay espacio de sobra para atacar por ahí! ¡A ver en qué termina esta! ¡Con golaza! ¡Vaya volea que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! Bueno señores Vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio De una gran anotación Y a continuación Una recesión perfecta Y después de volea Que hace que la pelota Vuelve como una pluma Y vaya hacia el arco Espectacular Triquiro Cerquita del final del partido ¡Bambita! ¡Qué espectáculo que ha dado el equipo visitante! Para mí Fernando El pescado ya está todo vendido Acá no hay escapatoria El equipo que va perdiendo Por una diferencia de dos goles No tiene ni veo siquiera La posibilidad de acortar esta diferencia Este partido está liquidado Esta pelota puede terminar en algo peligroso Y hasta ahí nomás llegó la jugada Svansteiger Se ha quedado con el balón ¿Habrá acción peligrosa con esto? ¡Esto puede ser! ¡Ahí está! ¡Colabso! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Prentó todos los mundones! ¡Le salió una joya! Señor director Por favor ¿Me repite este centro? A esta distancia No esperaba el resultado 4 a 1 en el marcador Mucha comodidad en el resultado Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso ¡Vamos! 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 ¡Gracias!